El euro dólar se ha girado con claridad a la baja en las últimas sesiones tras fallar en su intento de atacar los máximos de 2017, lo que quiere decir que el sesgo de trading de muy corto plazo, tras fallar en su intento de atacar esta resistencia, puede lastrar a la moneda única en el muy corto plazo. En realidad, no se observan soportes importantes hasta los 1.1716. Ahora bien, este brusco giro a la baja nos está advirtiendo también de que la superación de la resistencia que presentan los máximos de 2017, los 1.2093, sería una importante señal de fortaleza y antesala, probablemente, de un movimiento en busca de la que es la zona de resistencia de medio y de largo plazo, ahora los aproximadamente 1.26, que es la parte superior del canal bajista por el que se viene desplazando el cruce desde los máximos históricos alcanzados en 2008.